El libro es un libro que ha nacido como un reto personal y con un lector implícito muy claro. Serán mis nietos cuando estén en condiciones, sean suficientemente mayores para que estén en condiciones de entenderlo. Y no solamente mis nietos, sino los nietos de todos los abuelos que lo quieran leer y de todos los nietos de todos los abuelos que estén interesados en leer una cosa de este tipo. Hay un gran problema de transmisiones entre lo que ha sido el universo simbólico, las inquietudes, los pensamientos de nuestra generación, de la generación de los que somos en este momento abuelos y la generación de nuestros hijos. Sobre todo en el tema religioso, pero también en el tema social, político y cultural. Yo lo he organizado en forma de unos 100 temas organizados también, unificados en diferentes temas, comenzando por lo que es el tema de la transmisión, el tema de la espiritualidad, en concreto la espiritualidad cristiana, en concreto después quién es el núcleo del cristianismo, cuál sería la posición de los cristianos en este momento, que en un momento en que una sociedad muy plural, pues entonces es simplemente una oferta más y la función que tenemos es una función de acompañamiento a la sociedad, especialmente dándole un mensaje especialmente de esperanza. Yo le he querido dar una forma, digamos, no académica, sino más bien existencial y por eso cada uno de los temas se estructura de la misma manera. Hay una pregunta, normalmente una objeción a la forma de comportamiento religioso y una objeción que yo pongo en boca de mis nietos porque es perfectamente las objeciones que la sociedad, especialmente el mundo de los jóvenes pone hoy a las religiones históricas y a partir de ahí, pues elaboro una pequeña respuesta, digamos, en un texto relativamente breve, nunca pasa de un par de páginas y todo el libro está construido de esta manera, como respuestas a preguntas, a supuestas preguntas, pero pues preguntas reales que existen en la sociedad en este momento sobre este tema. Gracias. 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 Gracias.